Están disponibles para los que tienen el 100% de beca, es decir, para los representantes de pueblos originarios y alguno más que lo obtuvo, pues ya no hay ningún problema. Si hicieran falta, para la siguiente sesión puedo traerles algunos otros, los compañeros. Es directamente para los compañeros de pueblos originarios, pero también, pues si algún otro compañero ya lo tiene, pues no hay ningún problema. Si hiciera falta, yo me comprometo a traerles un poquito más para la próxima clase. Y también va a haber una tómbola a cargo del maestro Raimundo, que por cierto creo que ya se agenció. Voy a meter ahorita un amparo para recuperar mi libro, ¿verdad? Por la violación de mi garantía de propiedad privada. Claro, y a los tratados internacionales, ¿verdad? Como una medida de convencionalidad también. Pero estamos ya entonces prestos. Vamos a reiniciar entonces con la clase. Les pido paciencia, ¿verdad? Y sobre todo serenidad, ya que has hablado de las fuerzas oscuras, ¿verdad? Entonces hay que tener fuerza y paciencia, ¿verdad? Para ir del lado de la luz. Adelante entonces. Gracias, Carlos. Bueno, voy a cederar un poquito el paso. Realmente, digo, estamos todos conscientes de que es imposible abarcar todos los detalles del juicio de amparo en una sola sesión, así sea de cinco horas. Son demasiados temas y demasiados detalles, ¿no? Pero bueno, voy a apresurar un poco el paso con la parte, vaya, de la explicación de qué pasa en un juicio de amparo. Para ver si podemos tener la oportunidad de platicar un poquito sobre los casos en la península de Yucatán, ¿no? Bueno, miren, algunas de las novedades de la ley de amparo de 2013. Bueno, tienen que ver con la estructura misma en la que se organizó la ley. También cambiaron, se utilizaba antes la palabra términos, ahora se utiliza la expresión plazos, ¿no? Cambiaron los plazos para la promoción de la demanda. Ahorita vamos a ver alguno. La ampliación de los derechos humanos se refiere a que, bueno, ahora se supone que también protege no solo las garantías que están en la Constitución, sino también tratados internacionales, ¿no? El tema del interés legítimo como una manera de abrir la procedencia del juicio de amparo, ¿no? Ya no solo por interés jurídico, sino también por interés legítimo, ¿no? Platicaremos de eso. De hecho, en los asuntos de Yucatán ahí lo podemos ver. Bueno, también esta idea de precisar quién es autoridad para efectos del juicio de amparo y en qué sentido es que los particulares pueden ser autoridades responsables en el juicio de amparo, ¿no? Eso también es una novedad. Bueno, además de que procede el amparo contra normas, leyes, decía anteriormente, ahora dicen normas generales y se precisa cuáles son. Y actos, que es lo que siempre había dicho, ahora también se incluye omisiones, ¿no? Anteriormente se entendía que las omisiones eran también una especie dentro del concepto de acto en sentido amplio, ¿no? Pero bueno, ahora se precisa de actos, omisiones y normas generales, ¿no? Bueno, se cambia también la regulación, se precisa de la regulación del amparo para efectos. Un amparo para efectos es aquel en donde la sentencia obliga a la autoridad a reponer un procedimiento que se llevó mal, ¿no? Son violaciones de procedimiento que no se detectaron, entonces tienes que repetir el procedimiento subsanando esas violaciones, ¿no? Sin embargo, había muchos vicios porque era un cuento de nunca acabar. Obtenías el amparo para efectos, se reponía el procedimiento, no te gustaba otra vez y volvías a promover el amparo otra vez contra el procedimiento y así no terminaba. Ahora ya se le puso un alto en la regulación que aparece en la ley de 2013, ¿no? El amparo adhesivo, que es el amparo en materia, es el amparo directo, promueves el amparo directo, la contraparte que fue beneficiada con la sentencia, también puede promover, también puede hacer una promoción. En este caso se llama amparo adhesivo porque depende de que la contraparte que perdió haya promovido el amparo directo, ¿no? Como amparo principal, digamos. Y este otro es el adhesivo y únicamente es para fortalecer, pues aquello, fortalecer los argumentos que se presentaron en la resolución, ¿no? Bueno, las improcedencias también se sumaron, improcedencias a las causales que establece la ley, particularmente una que me parece a mí muy grave, que es, de hecho es la primer causal de improcedencia que aparece en la ley, se las voy a referir porque, bueno, es singular, ¿no? Eso se regula en el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa causal de improcedencia no está prevista en el texto constitucional. Tiene un problema de constitucional porque no está prevista ahí, pero es muy funcional. Por supuesto, no es funcional para quienes pelean contra el poder, digamos. Es muy funcional para los que desde el poder toman decisiones sobre el destino de la nación y las comunidades. Porque ahora las comunidades que únicamente tienen como medio el amparo para atacar este tipo de actos, pues resulta que no pueden. Porque hay una causal expresa de improcedencia en la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier quejoso no va a poder nunca promover un amparo porque está esta causal. Claro, habría que impugnar la constitucionalidad de la procausal misma, ¿no? En fin, es muy grave, ¿no? Porque esto precisamente se hizo para frenar la reforma energética, las impugnaciones en contra de la reforma energética, ¿no? Y otras que vengan después. Bueno, también en el tema de suspensión del acto reclamado también hay modificaciones en la regulación. Veremos algunas, aunque bueno. También el tema de la sustanciación y resolución prioritaria de amparos. Ahora, ciertas autoridades pueden solicitar a los jueces que le den una tramitación prioritaria a amparos o que verse sobre ciertos asuntos, ¿no? Que tenga cierta trascendencia, digamos. Bueno, es chistoso porque, bueno, no son los particulares quejosos los que lo pueden pedir, sino son las autoridades que son normalmente las que cometen, las que son, las que llevan adelante los actos que se reclaman, ¿no? Bueno, la publicidad de proyectos de sentencia, juicios de amparo indirecto, cuando son asuntos donde tiene que ver el interés legítimo o bien son asuntos donde se cuestiona la constitucionalidad de una ley. Los tribunales tienen la obligación de publicar con anterioridad el proyecto de sentencia para que se sepa qué es lo que se va a discutir, ¿no? El tema de la Declaración General de Inconstitucionalidad, que es una de las grandes novedades. Entonces, muchos dicen que con eso se termina con uno de los principios estructurales del amparo, que es el que se llama Principio de Relatividad de las Sentencias. Yo creo que no es así, porque la Declaración General de Inconstitucionalidad es un procedimiento independiente del juicio de amparo. Las sentencias del juicio de amparo todavía tienen efectos particulares, ¿no? Que es lo que llaman la fórmula Otero, y la Declaración General de Inconstitucionalidad es un procedimiento aparte, ¿no? Entonces, no va de la mano el que una sentencia declara inconstitucional una ley, con que de ahí venga una Declaración General de Inconstitucionalidad. Son dos procedimientos diferentes, ¿no? Bueno, se crearon plenos de circuito como una instancia que media entre las salas de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Ahora hay plenos de circuito, ¿no? Que los conforman los miembros de los propios tribunales colegiados para resolver ciertos asuntos, ¿no? Bueno, es una instancia intermedia que se crea con la ley de 2013. Se modifican la regulación en el tema de la jurisprudencia. Bueno, todo esto que ha sido muy novedoso, yo creo que es muy importante y para allá avanza, hacia allí es a donde avanza realmente la forma en la que se tramitan los juicios, que es el sistema electrónico, ¿no? Tramitar los juicios, pero desde la computadora, ¿no? Hacia allá avanza y se está empujando mucho, ¿no? Bueno, y lo otro que ya no estaba en la ley de 2013, pero son las reformas que se le hicieron hace un par de años, que son las reformas en materia penal, que tienen que ver, bueno, cómo adecuamos el juicio de amparo a los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Adversidad, acusatorio, no sé qué. Bueno, se refiere a eso. Vamos a ver algunas figuras muy rápido, las partes en el juicio de amparo. Bueno, pues es el quejoso, que es quien promueve la demanda, es la autoridad responsable, que es aquella que lleva a cabo el acto que se reclama, porque se estima que es violatorio de las garantías. El tercero interesado, antes se llamaba tercero perjudicado, que es quien tiene interés en que subsiste el acto que se está reclamando, ¿no? Y el Ministerio Público de la Federación, que interviene en algunos casos, ¿no? No en todos los casos interviene. Esas son las partes en el juicio de amparo. Claro, todo esto daría para que toda la sesión podríamos discutir sobre las partes del juicio de amparo. Y es muy interesante porque hay muchos debates, sobre todo cuando se promueven, la promueven miembros de comunidades indígenas. Lo vamos a ver en los casos que yo traigo, ¿no? Bueno. Plazos para la interposición de la demanda de amparo, que bueno, esto, pues esto no se les olvide. El plazo genérico para la interposición de la demanda de amparo es de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que fue notificado el acto o tuviste conocimiento del mismo. Ese es el plazo genérico. Son 15 días y son días hábiles, ¿no? Ese es el plazo genérico. Pero hay excepciones. Digo, a lo mejor no todas les interesan igual, pero cuando se trata de normas generales autoaplicativas, por ejemplo, que es importante, el plazo es de 30 días, ¿no? Cuando se trata de procesos penales que impongan penas de prisión, el plazo es de 8 años. Por ejemplo, en el caso en que se ponga en riesgo, ¿no? O se pueda privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agravios a núcleos de población, ejidal o comunal, no campesinos en la individual, no ejidatarios o comuneros en la individual. Núcleos de población, ejidal o comunal. Es diferente, ¿no? Bueno, en esos casos, el plazo es de 7 años. Antes el plazo era de 30 años, ¿no? Ahora es de 7 años. Bueno, se podrían comentar muchas cosas de eso. En fin, hay otro supuesto que también es en materia penal, en donde el plazo está abierto, ¿no? No hay un plazo fijo para promover las bandas, sino que puede ser en cualquier momento. En fin. Pero el plazo genérico es de 15 días, en normas autoaplicativas es de 30 días, y en el caso de núcleos de población ejidal o comunal es de 7 años, siempre y cuando el acto implique la privación total o parcial, definitiva o parcial, temporal o momentánea, de la propiedad, posesiones o disfrute de sus derechos agravios, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que le hacen a quienes llevan a cabo el examen para ser funcionarios en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son los autos que le pueden recaer a la promoción de la demanda de amparo? Normalmente se piensa que son tres, ¿no? O te desechan, está muy mal o por lo que sea, te admiten, ¿no? Porque, bueno, pues ahí medio cumple, o te previenen, ¿no? Porque te faltaron copias, porque no es clara la demanda, lo que sea. Pero hay otras dos, que es cuando el órgano no es competente. Y hay otra, cuando el juzgador tiene un impedimento para conocer del asunto. El primer auto de todo juicio de amparo puede ser cualquiera de esos, ¿no? Una vez que se rebasen, ¿no? Puede ser que el auto sea de admisión, pero te pueden contestar con cualquiera de esos en un principio. No necesariamente te admiten la primera vez, ¿no? Bueno. Incidentes, hay muchos incidentes en el juicio de amparo, nominados y muchísimos innominados. Yo puse ahí algunos de los que son nominados, pero hay muchos que no tienen nombre y que tú puedes promover. Y no es raro que se inventen incidentes, ¿no? Los incidentes son como un proceso paralelo al proceso principal para resolver asuntos que son secundarios en relación con el fondo del asunto, ¿sí? Pero que tienen relevancia. Esos son los incidentes. Hay muchísimos. De falta de personalidad. Por ejemplo, la suspensión del acto reclamado es un incidente en el juicio de amparo, ¿no? Ese es el incidente más conocido y el más importante de los que se tramitan en el juicio de amparo, ¿no? Pero hay muchos más. De aclaración de sentencia, de ejecución, de reposición del expediente, de objeción de documentos, presentan documentos falsos. En fin, hay muchísimos incidentes nominados y muchos más los que se les pueden ocurrir. Bueno. Improcedencia y sobreseguimiento son dos figuras muy importantes en el juicio de amparo. No son lo mismo, aunque se parecen mucho. La improcedencia está en el artículo 61 de la ley de amparo. Y el sobreseguimiento, si no me equivoco, es el artículo 63, sí. En el artículo 63. Bueno. Claro, lo primero que... O bueno, no lo primero, pero lo primero que revisa el juzgador cuando tiene la demanda de amparo, pues es la procedencia. Si procede o no procede. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede ahorrar, estudiar el fondo del asunto y puede simplemente desechar la demanda. Si ya fue admitida, cuando descubre una causal de improcedencia ya admitida la demanda, entonces lo que hace es decretar el sobreseguimiento. ¿No? Fíjense. Entonces, la improcedencia se presenta cuando por alguna circunstancia el órgano jurisdiccional no puede estudiar un asunto porque no tiene, la demanda no tiene los elementos, el acto, bueno, lo previnieron y no cumplió, no presentó las copias que le faltaban, la demanda no es clara, lo previne y no cumple, en fin, ¿no? O puede ser simplemente que lo que se está pidiendo, pues es absurdo, en fin, hay diferentes causales, ¿no? Incluso hay causales en donde son actos muy precisos en contra de los cuales no procede el juicio de amparo. En materia electoral, por ejemplo, actos del Consejo de la Judicatura, actos de la Suprema Corte de Justicia, en fin, hay un montón de actos del Tribunal Electoral, bueno, sentencias del Tribunal Electoral, en fin, hay muchos actos diferentes en los cuales, contra los cuales no procede el juicio de amparo. Si tú promueves una demanda contra esos actos, pues te la van a desechar por notoriamente improcedente, eso es lo que va a decir el primer auque, ¿no? Bueno, el sobreseimiento, les digo, tiene como condición que la demanda haya sido admitida, ¿sí? Pero luego ya, el sobreseimiento quiere decir que el juez pone fin al juicio, pero sin resolver la cuestión de fondo, y eso puede tener diferentes motivos, ya sea que se sobreviene o se encuentra una causal de improcedencia que no se había detectado al recibir la demanda. Se detecta posteriormente ya admitida y entonces se tiene que sobreseer porque no se puede estudiar el fondo, ¿no? O bien, porque muere el quejoso y resulta que era el único con interés jurídico en el asunto, ¿no? También esa es una causal de sobreseimiento. O también cuando desiste, ¿no? Bueno, les contaré un caso muy reciente que tuvimos en la Sierra Norte sobre un desistimiento ficticio, pero me llevaría unos minutos que no voy a dedicarle, ¿no? En fin, pero se puede sobreseer, ¿no? Una vez que se admite la demanda, el juez puede sobreseer, y el problema es que, bueno, pues no se resuelve el fondo de tu asunto, ¿no? Ahora, no siempre que se sobresee uno pierde la demanda. La demanda tiene múltiples funciones, y algunas veces uno puede ganar la demanda, o sea, ¿cómo dice? La justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos, uno puede ganar eso y perder el proceso, ¿no? El proceso social. Y hay otras ocasiones en donde según esté la estrategia que se trazó, no se necesita ganar la demanda para ganar en el proceso. Pero bueno. ¿Cómo se tramita el juicio de amparo? Son dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Cuando es por vía directa es que se habla del juicio de amparo directo, cuando es vía indirecta es que se habla del juicio de amparo indirecto. Cada uno tiene su tramitación en particular y está regulado así en la ley de amparo, ahí lo pueden encontrar. Yo no me voy a meter ahorita tanto con el amparo directo, nada más les voy a decir contra qué procede. Pero tiene su propia tramitación, que es muy sencillo. Si uno conoce bien la tramitación del amparo indirecto, no tiene problemas con el amparo directo, ¿no? En fin, no me voy a meter en ese porque sobre todo, por un lado la experiencia que yo tengo, pero también la mayor parte de los asuntos que tienen que ver con los temas ambientales o con los temas de comunidades indígenas se tramitan por amparo indirecto, no por amparo directo, ¿no? El amparo directo es, acuérdense, son resoluciones judiciales que ponen fin al juicio o sentencias, ¿sí? Entonces, hay casos, claro, pero no son tantos, ¿no? Más bien son casos, por ejemplo, en materia penal, cuando detienen a miembros de comunidades indígenas, en fin. Sí hay muchos casos, pero no son estos casos donde comunidades se enfrentan a proyectos, ¿no? Bueno, a ver. La procedencia del amparo directo. Procede contra sentencias definitivas o laudos. Próximamente ya no va a haber laudos. Los laudos son las resoluciones que emitían las juntas de conciliación arbitraje. Ya no va a haber, ya todas van a ser sentencias definitivas. Estas son aquellas que deciden el juicio en lo principal, ¿sí? O contra resoluciones que ponen fin al juicio. Estas son aquellas que no deciden el juicio en lo principal, pero que lo dan por concluido, ¿no? Por ejemplo, hay sentencias de sobreseguimiento. No se meten a estudiar el fondo, pero dan por terminado el juicio, ¿no? Bueno. Dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Acuérdense, no todos los tribunales, no todos los órganos públicos que emiten sentencias forman parte del poder judicial, aunque sí materialmente llevan a cabo una función jurisdiccional. Hay tribunales dentro de la administración pública, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, pues es eso que aparece como tribunales administrativos e incluso los tribunales agrarios. Hasta hoy todavía los tribunales de trabajo, que son las juntas de conciliación y el tribunal que ve los asuntos burocráticos. Pero eso va a desaparecer, ¿no? Bueno. Ahora, sea que la violación se cometa en el procedimiento o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, perdón. Sea que la violación se cometa en la resolución o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Bueno. Entonces, no es contra cualquier violación de procedimiento, sino solamente aquellas que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Contra otras violaciones de procedimiento no procede el amparo. Hay un artículo que regula cuáles son las violaciones de procedimiento. Es el 172, si no me equivoco. A ver. Sí. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ¿Cuándo? Y viene una lista. Son 12 causales en las cuales se consideran que cabe la procedencia del amparo directo. Bueno. Tiene su complicación. Hay que leerlas para poder conocerlas. Bueno. Esta es la procedencia genérica del amparo directo. Entonces son sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio. Uno. Dos. Dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. ¿No? Nos está diciendo qué. ¿Quién? Sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Y nos dice cómo. ¿Sí? Nos da tres características para identificar cuándo el acto reclamado procede, pero por vía directa. Que es el amparo directo. ¿Sí? Es muy importante porque aquí muchas veces no se logra distinguir y aquí es donde se quiebran desde el principio. ¿No? Porque es lo primero. Es muy importante distinguir entonces la procedencia del amparo directo en relación con el amparo indirecto. El amparo indirecto es más sencillo porque todo lo demás, que no es eso, contra todo lo demás, que no es eso, procede el amparo indirecto. Contra todo lo demás es amparo indirecto. Por eso muchos de los casos son de amparo indirecto. ¿Sí? Amparo directo es estrictamente esto. Entonces, si aprenden esto, pues ya más o menos tienen idea. Pueden ir descartando. Cuando analicen el acto que quieren impugnar, pueden analizarlo a la luz de estas características. Y si no cabe ahí, entonces procede el amparo indirecto. ¿Sí? Bueno. A ver. Hay otra causal de procedencia que se parece mucho. Que es contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. Es lo mismo. Dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo. Aquí lo especial es quién dicta la resolución. ¿No? Cuando éstas sean favorables al quejoso. Para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. O sea, aquí se tienen que juntar varias cosas. Que la sentencia, la resolución, perdón, sea favorable al quejoso. Y que el propósito sea hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales que se aplicaron durante el procedimiento o dictado de la sentencia. Además, tiene una condición. Siempre y cuando la autoridad interponga y el tribunal colegiado admita un recurso de revisión en materia contencioso administrativa que prevé la Constitución en el artículo 104. Este es un caso muy especial. O sea, no sucede mucho. Por eso, digo, yo lo incluí para que sepan que hay un caso muy especial. Pero, bueno, ¿no? El grueso pasa en la procedencia genérica que es la que vimos, ¿no? Bueno. La procedencia del amparo indirecto, ¿no? Esta es muy importante. Sí, genéricamente son todo aquello, contra todos aquellos actos que no son contra los que procede el amparo directo, ¿no? Esa, apréndanse esa y, bueno, con eso pueden empezar. Ya cuando vayan dando los siguientes pasos se van aprendiendo las causales en concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos a enunciarlas nada más para que tengan idea, ¿no? Contra normas generales que por su sola entrada en vigor, esas son normas autoaplicativas, así se llaman, o con motivo del primer acto de su aplicación, esas son normas heteroaplicativas, causen perjuicio al quejoso, ¿sí? Ese es el amparo contra leyes. El amparo contra leyes en dos modalidades, contra normas autoaplicativas o contra normas heteroaplicativas. Autoaplicativas, por su sola entrada en vigor, causa perjuicio al quejoso. Entre aplicativas se requiere un acto concreto de aplicación de la norma para causar la afectación del interés jurídico, ¿no? O del interés legítimo en su caso, ¿sí? Bueno, ese es el amparo contra leyes en el amparo indirecto. Luego, contra actos o omisiones que provengan de autoridades, ¿no? De diferentes autoridades. Bueno, estas son autoridades administrativas. A ver, este es el artículo 107. Déjenme ver. Contra actos o omisiones de autoridades... No. De autoridades distintas... Ah, ya. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades, sí, pero distintas a las del amparo directo, que son tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contra actos u omisiones de todas las demás autoridades que no sean ni tribunales judiciales, ni administrativos, ni del trabajo. Contra eso también procede el amparo indirecto. Bueno, este es el caso de lo que llaman el amparo garantías y también de lo que algunos... De esto que vimos que llaman el amparo administrativo. En fin. Bueno. Luego, contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Por ejemplo, hay un montón de instancias administrativas que no forman parte de los tribunales, pero que llevan procedimientos que parecen juicios. Por ejemplo, la Profeco. Por ejemplo, la Conamet, ¿no? La de... La que revisa la práxis médica, ¿no? La Profeco que es de consumidores. Pero hay muchas más. Que son instancias administrativas que llevan adelante procedimientos que parecen juicios. Por eso dice, seguidos en forma de juicio. ¿Sí? Contra esas resoluciones también procede el amparo indirecto. Dice, sea que la resolución definitiva... Siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Si por virtud de estas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Se parece a la redacción de la procedencia générica del amparo directo. Sí, pero amparo directo, acuérdense, es para tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo. En este caso, son autoridades administrativas que llevan procedimientos que parecen juicios. ¿Sí? Bueno, les digo porque aquí también se enredan fácil. Luego, siempre que se trate, segunda opción, en esta misma causal, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiendo por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados, ¿no? Se parece un poco también a la formulación de la procedencia genérica del amparo directo, pero acuérdense allá que son violaciones de procedimiento. En el amparo directo son violaciones de procedimiento que dejan sin defensa al quejoso y que trascienden al resultado del fallo. Aquí no, aquí son violaciones sustanciales, afecten materialmente derechos sustantivos, ¿no? O sea, no son violaciones de procedimientos, sino afectación de derechos sustantivos. Pero lo mismo, no es ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sino ante instancias administrativas que llevan procedimientos que parecen juicios, que tienen la forma de juicio. Otra causal, contra actos de tribunales, fíjense, porque también aquí hay confusión, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Sí, parece que es amparo directo, no, porque se trata de actos realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio. En el amparo directo son actos dentro del juicio, dentro del procedimiento o al momento de dictar la sentencia, ¿sí? Pero en el amparo indirecto, cuando se habla de actos de tribunales, dice judiciales, ¿dónde está? ¿Judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo? Sí, pero los actos tienen que ser cometidos fuera de juicio, lo que quiere decir antes del juicio, o con una vez concluido el juicio, es decir, en ejecución de sentencia. Antes del juicio son actos preparatorios a juicio y después de concluir el juicio es posterior a la sentencia, es decir, en proceso de ejecución de sentencia, ¿sí? Son diferentes. Bueno, luego otra, contra actos, en juicio, ahí va, esta es la contraparte, el complemento del amparo directo, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, ¿no? Entendiéndose por ello los que afectan materialmente derechos sustantivos, ¿no? Bueno, a ver, esta causal, que se parece a una que vimos antes, es para actos de tribunales, la que vimos antes en amparo indirecto era para actos ante instancias administrativas que siguen procedimientos en forma de juicio, ¿sí? Esta sí es para tribunales. Si se dan cuenta, aquí sí es la contra, es el complemento del amparo directo. El amparo directo también son actos de tribunales. En los dos casos son actos de tribunales, ¿sí? Diferentes tribunales, judiciales, administrativos del trabajo, agrarios, etcétera. Bueno, en los dos casos son actos de autoridades judiciales, tribunales. Pero en el amparo directo son violaciones de procedimiento. En este caso son violaciones de imposible reparación porque violentan derechos sustantivos, no procedimiento. Cuando violentan derechos sustantivos, lo que procede es el amparo indirecto, dentro de un juicio, no el amparo directo. El amparo directo es para violaciones de procedimiento, ¿sí? Bueno, a ver, luego, contra actos, sí, contra actos, ya, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Bueno, hay actos que se llevan a cabo, sea en el juicio o sea fuera del juicio, ¿no? Pero que afectan a personas que no están participando en el juicio. Eso puede pasar, eso puede pasar. Hay gente que puede verse afectada por la realización de una notificación o por una... por alguna... el desahogo de alguna prueba, ¿no? En donde se implica un tercero que no tenía nada que ver, ¿no? En fin, hay muchas formas en donde entra esta figura del tercero extraño a juicio, ¿no? Pero son aquellas personas que no tenían que ver con el juicio, pero se pueden ver afectadas por actos que suceden dentro o fuera de un juicio. Bueno, en esos casos, ese tercero extraño a juicio se puede convertir en quejoso y promover una demanda de amparo. Ese amparo será indirecto. ¿Ok? Bueno. Luego, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ¿no? Bueno, está más claro. Tiene sus detalles, ¿no? Pero... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Bueno, en esos casos es cuando quien tiene que conocer de un caso dice, no puedo, declino la competencia o bien me inhibo porque hay una situación que me impide conocer del asunto. Y a lo mejor no es cierto. Bueno, en esos casos, contra esos decretos o esas resoluciones procede el amparo indirecto, ¿no? Son casos ya muy particulares. Luego, aquí... Bueno, la última es contra normas generales actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay toda una regulación específica para lo que llaman ahora el derecho regulatorio, los entes del derecho regulatorio. Hay una regulación específica en el trámite del juicio de amparo. Lo mismo pasa en materia energética. Incluso hay reglas del juicio de amparo que ya no están nada más en la ley de amparo y en la Constitución. Bueno, en materia energética, en la ley de órganos coordinados en materia de energía, por ejemplo, hay normas que regulan la suspensión en el juicio de amparo tratándose de esos casos y donde está prohibida. es una norma que ya se declaró en un asunto hace un par de meses que es contraria a la Constitución y que tarde o temprano la van a tumbar porque está impidiendo que se tome una medida cautelar. En fin, digo, no me voy a detener en eso, es más complicado, pero hay esta regulación incluso ya fuera de la ley de amparo. Para estos casos, telecomunicaciones, competencia económica y energía, ¿no? Bueno, esas son las causales de procedencia del amparo indirecto. Requisitos de la demanda de amparo indirecto. Esto es muy importante porque hay mucha gente que habla mucho sobre los amparos y los procesos y el acompañamiento y lo que sea y no sabe cuáles son los requisitos de la demanda de amparo y es vergonzoso, ¿no? Yo cuando estoy con ellos, pues lo que hago, ya cuando me hartan es preguntarles en público cuáles son y bueno, quedan exigidos porque no saben nada. Bueno, a ver, nombre y domicilio del quejoso, ¿sí? También puede ser que se promueva la demanda a nombre de alguien más. Entonces, nombre y domicilio de quien promueve a nombre del quejoso, ¿no? Quien debe acreditar su representación con los medios idóneos. Pero bueno, básicamente es nombre y domicilio del quejoso. Nombre y domicilio del tercero interesado. Si no lo conocemos, bueno, pues ponemos la referencia que tenemos, ¿sí? Pero nombre y domicilio del tercero interesado, de aquel que está interesado en que el acto que se está reclamando subsista, ¿sí? Bueno, luego, la autoridad o autoridades responsables, o sea, todas aquellas a las que les imputamos los actos que vamos a reclamar, omisiones o normas que vamos a reclamar, ¿no? Bueno, hay algunas reglas, ¿no?, específicas de que si son las que ordenan el acto o son las que ejecutan el acto. Y también unas reglas específicas para el caso en el que lo que se impugna son normas generales, eso lo pueden revisar en el artículo 108 de la ley de amparo, ¿no? Bueno, otra, el acto que se está reclamando, una norma general, un acto en sentido estricto o una omisión, hay que señalar qué es lo que estamos reclamando, ¿no? Van a ver que son puras cosas básicas, de sentido común, lo mínimo que debe tener el juzgador para pronunciarse, eso es lo que debe tener la demanda de amparo, no te piden otra cosa, ¿no? No te piden otra cosa, ya cuando uno está, ha estudiado mucho esto y con cierta experiencia y va un tiempo dedicándole a esto, se dan cuenta que no es tan complicado, lo que es que al principio pues es un súper golpe por el tecnicismo y la cantidad de cosas que uno tiene que aprender dentro del juicio de amparo, ¿no? Bueno, luego, también tienes que establecer en tu demanda cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento para tus conceptos de violación, ahorita vemos que son los conceptos de violación, ¿no? Eso se tiene que hacer bajo protesta de decir verdad, entonces cuando ustedes inician a redactar ese capítulo de su demanda, tienen que ponerle bajo protesta de decir verdad, porque si no los van a prevenir para que le pongan a su demanda bajo protesta de decir verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque el juzgador presume que el quejoso le está diciendo la verdad. El juzgador de entradas presume que el quejoso le está diciendo la verdad hasta que va teniendo los documentos, ¿no? El informe de la autoridad, en fin, hasta que va teniendo más elementos para contrastar, pues él no tiene otra más que creerle al quejoso. Esa es una ventaja que tiene el quejoso y que, ¿sabe qué? No se sabe aprovechar. ¿No? Por eso ni les admiten las demandas y las pierden a los primeros 15 días. Bueno, a ver, otro requisito, preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama, ¿no? Bueno, pues se refiere simplemente a cuáles son los artículos y qué es, qué contenido tiene el artículo, ¿no? Que tú vas a reclamar. En esa parte se suele nada más enunciar el artículo, ¿no? Tal y tal artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos y mexicanos. O tal y tal artículo del tratado de no sé qué, ¿no? De la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno. Otro requisito que es el núcleo del juicio de amparo. Se supone que es lo más complicado del juicio de amparo. Yo me acuerdo realmente desde que empecé a estudiar en la licenciatura hace muchos años, yo tenía 16, 17 años, 17, 18 años cuando empecé a estudiar bien amparo. Pues lo que más me gustaba era precisamente formular los conceptos de violación. Incluso, bueno, yo trabajaba en un despacho en donde yo me dedicaba a hacer nada más los conceptos de violación, ¿no? Porque es lo más divertido. Los conceptos de violación, pues sí, se supone que es lo más difícil, claro. Cuando ni conoces la ley ni conoces las reglas elementales de la lógica, ¿no? Las reglas elementales del pensamiento, de cómo construir un argumento, pues sí, es complicadísimo, ¿no? Me imagino. Bueno, ¿qué son los conceptos de violación? Pero se definen así tradicionalmente. Hay muchas formas de decirlo y ahora que está de moda todo este rollo de la argumentación y no sé qué, puta, bueno, ya se imaginarán todo lo que se dice. Pero básicamente siguen siendo lo mismo. Razonamientos lógicos jurídicos en los cuales tú vas a demostrar que la norma donde se consagra un derecho o una garantía ha sido violentada por el acto de autoridad. Tiene una estructura básica, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es una norma, una norma constitucional o de tratado, una norma que contiene derechos o garantías, ¿no? Una premisa menor que es el acto de autoridad que es el acto de autoridad. 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 que es el acto de autoridad.